Jueces alertan de un ataque preventivo ante la aplicación de la amnistía. Vamos a terminar este bloque hablando de algunos flecos que nos quedan sueltos y por cierto también para contarles por dónde se pasa la justicia en Cataluña. Las críticas desde el gobierno al juez Juan Carlos Peinado, primero por su decisión de admitir a trámite la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y después por citarla a declarar como investigada hace solo unos días en la recta final hacia las elecciones europeas del domingo han puesto en guardia la judicatura con las decisiones judiciales sobre la amnistía a la vuelta de la esquina a la espera de que se publique la polémica ley en el BOE para su entrada en vigor las fuentes judiciales consultadas ven en la carta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez en la que reprocha a Peinado que interfiera la campaña electoral y vuelve a tarchar de bulo los hechos que se atribuyen a su esposa pues ven un paso más en lo que consideran una ofensiva contra el poder judicial al homo de las acusaciones de la UFER la supuesta utilización espuria de la justicia con fines políticos. Desde esta perspectiva ven en esa misiva y en las críticas del Ejecutivo ataques preventivos o anticipatorios ante lo que está por venir con la aplicación de la ley de la amnistía a las diferentes causas vinculadas al desafío soberanista en Cataluña. Bueno, cuando habla de que son bulos esas informaciones sobre Begoña si te das cuenta está diciendo algo, está diciendo generalidades pero no se pone a negar efectivamente el hecho de las cartas de recomendación de Begoña para Barrabés o los vínculos con la empresa Globalia y los envíos de dinero a esa ONG que tiene en África, Begoña. O sea, lo que quiero decir es que el votante del PSOE desinformado es decir, que solo ve la sexta, aunque incluso hasta la sexta lo están contando o que lee el país o que escucha la SER digamos que sigue esa dinámica porque parece que no tiene esa información entonces ¿qué hace Pedro Sánchez? No menciona ninguno de los hechos concretos ¿entiendes? ¿Por qué? Porque si le dijera o sea, si se atreviera a negar que ha escrito esas cartas primero, tendría un problema porque sí son ciertas y segundo, alertaría del problema concreto a los votantes del PSOE que muchos, me temo, no tienen ni idea de lo que es digamos de las acusaciones concretas que se están virtiendo contra Begoña Hay una máxima en este sentido que ya comenté la semana pasada, creo recordar El tema de la amnistía es totalmente legal que se ventile en el Congreso y en el Senado en este caso en el Congreso que le quita la autonomía al Senado es decir, le ventila pero eso es totalmente legal Otra cosa es lo que ahora pase con los recursos que se pongan y eso tenemos que ventilarlo antes en el Constitucional Ojo, que el Constitucional le acaba de dar una colleja a Guzdemont acojonante Y Guzdemont ha dicho que se lo pasa por el fondo Ya, pero que nadie se lo esperaba y le ha dicho, tú no votas telemáticamente Si tú quieres venir aquí, te acreditas ahí en la mesa del Parlamento en el registro y te sientas ahí y votas y a ver qué pasa porque si entras por la fronterita y entras al Parlamento entonces te van a detener ¡Gracias!